Diagnóstico genético preimplantacional Técnica de prevención que se utiliza en la reproducción asistida con la finalidad de detectar anomalías en el material genético de los embriones y con ello evitar la transferencia de embriones con alteraciones genéticas o cromosómicas y así aumentar la probabilidad de tener un hijo sano. En FertiPlace se manejan tres tipos de estudios genéticos. PGD, se analizan los cromosomas sexuales únicamente. PGD cromosómico, se analizan nueve cromosomas, 13, 15, 16, 17, 18, 21 y 22, así como X y Y. PGTA, es el estudio más completo que tenemos ya que en él se analizan eneuploidias para los 23 pares de cromosomas. Este estudio se hace por medio de secuenciación de nueva generación. Los especialistas en genética y fertilidad aconsejan llevar a cabo un PGD en los siguientes casos. Progenitores o uno de ellos son portadores de alguna enfermedad genética hereditaria. Progenitores o uno de ellos con cariotipo alterado, por ejemplo, portadores de translocaciones o inversiones cromosómicas. Varios fracasos en ciclos de FIP. Varios fallos en implantación embrionaria. Abortos en repetición. Edad materna avanzada. Antecedentes de embarazo a neoploide. FertiPlace. Clínica de reproducción asistida.